El 14 de marzo vuelve a celebrarse FIBEST, el foro de empleo organizado por los propios estudiantes de la Universidad de Valladolid. Este año aumenta el número de empresas participantes. Además de un espacio de encuentro, hay actividades formativas y algunas de ellas con carácter internacional. Estamos bastante orgullosos porque este año contamos con empresas plenamente internacionales que realizarán su presencia de manera puramente en inglés. A los estudiantes les ofrece a su vez una ventana hacia su futuro profesional, acercándoles a la realidad universitaria lo mejor que el mercado laboral actual ofrece. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No se prevé por ahora la instalación de nuevos radares en Valladolid, pero sí se colocarán 15 nuevas pantallas de control de velocidad. Lo ha anunciado hoy el concejal de movilidad durante la presentación de 6 nuevos coches y 19 motos de la Policía Municipal de Valladolid. Esa es una de las noticias de este viernes 9 de marzo, pero hay más. Más de 3.000 euros entrega el colegio La Villa de Peñafiel a la Fundación Aladina. Se han recaudado a través de un mercadillo solidario en el que se ha implicado todo el municipio y se utilizarán para hacer más llevadera la estancia en los hospitales de niños enfermos. Para atender a niños y adolescentes enfermos de cáncer de diversas maneras, sobre todo un acompañamiento emocional a través de los voluntarios, pero también hemos crecido en servicios. Damos atención psicológica, entrenamiento físico, becas deportivas, campamentos de verano. La tercera edición de las Noches del Pisuerga traerá a Valladolid, a Pablo Alborán, Cito y Fitipaldis o Miguel Poveda, entre otros artistas. Además del Polideportivo, también acogerán actuaciones la Feria de Valladolid y la antigua Hípica Militar, que se estrenará como espacio de conciertos con uno de los platos fuertes de esta edición del ciclo, el de Operación Triunfo, el 9 de junio. El Foro de Empleo FIBEST unirá el próximo miércoles 14 de marzo a más de 3.000 estudiantes universitarios, con 35 empresas, algunas de ellas internacionales. El aparcamiento de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid acogerá un año más y ya van 19. Este encuentro, que además de facilitar el contacto entre empresas y alumnos, les ofrece formación. Aprender a moverse en el mercado laboral y tener los primeros contactos con empresas son los objetivos de FIBEST 2018. El Foro de Empleo ya cumple su 19ª edición y está organizado por y para estudiantes y recién graduados. Una feria que no ha dejado de crecer en los últimos años y que sigue contando con novedades. El número de empresas participantes en el evento asciende en más de un 50% con respecto a la anterior edición. Pues en la anterior edición contamos con 23 empresas, mientras que en esta logramos alcanzar el número de 35 participantes. Un aumento que ayuda a diversificar los perfiles buscados por las empresas. La mayoría de empresas que vienen a nuestro foro lo que buscan son perfiles técnicos, es decir, ingenieros de la rama tanto industrial, de telecomunicaciones y de la rama informática, y buscan muchos perfiles de la rama económica, digamos que gente de comercio, carreras de económica, ADE. Además de facilitar el encuentro con profesionales, FIBEST también tiene una parte formativa. Se realizan una serie de charlas enfocadas a desarrollar habilidades transversales que todos nosotros necesitaremos para acceder a nuestro primer empleo. Algunos de los temas que podemos ver en los talleres son las claves para enfrentarse al mundo laboral, como la búsqueda de trabajo en Europa y no solo en España, a través de las redes EURES, o cómo triunfar en una entrevista a través de técnicas de comunicación empática. Se celebrará el 14 de marzo en el aparcamiento de la Escuela de Ingenierías Industriales de la UBA. La entrada será gratuita. La Casa del Estudiante será la nueva sede de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid. Se pretende mejorar la estructura de estos estudios y dotarlos de una reglamentación semejante a la de los grados o másteres, unos estudios más completos que ayudarán a los doctorandos en su formación e investigación. Trabaja muchas veces en solitario, no es una enseñanza arreglada, no es como el grado o un máster y requiere una aproximación diferente y eso es lo que se pretende hacer con la Escuela de Doctorado. Una intervención importante en estos espacios que estaban prácticamente sin uso hace unos años que albergaron en su momento un comedor universitario pero que hacía ya muchos años que estaban sin usar, se ha hecho una remodelación profunda.